¡Suscríbete al canal! ...y bajando puentes... ...pasando túneles también... ...ahí vengo... ...acá por este lado... ...30, 30, 30... ...para arriba de ratos 40... ...pero bueno... ...ahí sube bien el pistachodo... ...me echele ganas y... ...saludos... ...arriba está el templo maya... ...a ver... ...ahí con todas esas escaleras hasta abajo... ...donde cortaban las cabezas... ...y bajaban rodando... ...y jugaban al fútbol... ...con ellas... ...al fútbol o... ...eso que era la pelota esa que jugaban... ...a lo... ...un montón de escalones que tiene... ...ahí en la punta de aquel cerro... ...hay una verga parada... ...en la punta me echas pedo... ...se lo muevo en la cagada... ...te la mamo... ...te la mamo una chingada... ...te la meto en el pedorro... ...y me echas la cagada... ...chipum... ...bueno... ...ándale... ...ándale que no es poco... ...que no es poco... ...que no es fácil... ...es lo que hay... ...es lo que hay... ...ay... ...la vuelta de vacaciones... ...acabamos de entrar en Francia... ...todo el mundo está volviendo... ...de vacaciones... ...y... ...pues nada... ...un accidente... ...a ver qué pasa... ...en fin... ...fin de semana complicado... ...ahí vamos... ...nosotros vamos a participar... ...no se al rato que llevamos... ...ay... ...fin de semana complicado... ...para la conducción... ...no sé... ...no sé ni dónde vamos a llegar... ...pues después de... ...yo qué sé... ...llevamos... ...casi cuatro horas... ...pa hacer... ...cierto sesenta kilómetros... ...y aquí parados llevamos... ...una hora... ...y treinta y siete minutos... ...llevamos aquí... ...en esta fila... ...una hora... ...treinta y siete minutos... ...eh... ...así... ...ay... ...ya me parecía a mí... ...aunque hay muchísimo tráfico... ...de la gente que duele vacaciones... ...aquí ha tenido que pasar algo... ...claro si es que lo tienen todo cortado... ...algún accidente... ...o una caravana que ha volcado... ...ya se la han llevado... ...bueno... ...si son las... ...ah no... ...está la caravana ahí deshecha... ...todavía... ...pasa... 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 ...vega... ...pasa hombre... ...pasa... ...pasa... ...vega... ...pasa... ...pasa... ...gordo... ...joder... ...lo menos la señora esa... ...francesa me ha pedido permiso... ...sombresí... ...pasar todos... ...no hay problema... ...no hay problema... ...oy madre mía... ...como ha quedado la caravana... ...madre mía... ...a ver el coche... ...ah... ...el coche se la han llevado... ...madre mía... ...esto es... ...esto era una caravana, ¿no? ...me ha echado la bronca al guardia... ...a ver si nos va a salir... ...alguna culebra... ...y me va... ...bueno aquí... ...hostia... ...borraja... ...esto es borraja, ¿no? ...me cago en Dios... ...qué campo de borraja... ...es esto roco... ...a ver... ...a ver qué verduras está... ...ahí me ha salido... ...me cago en Dios... ...qué pedazo de campo de borraja tú... ...vamos a tener verduras... ...para todo el año... ...buah... ...calla, calla... ...vamos a ver... ...y aquello qué es... ...olivo... ...no, olivos es aquello... ...loco... ...vamos a tener que investigar... ...porque estamos pobres... ...vamos a tener que investigar... ...para sacar para comer... ...a ver si me va a pegar... ...a picar alguna culebra... ...no, aquí no hay culebras... ...esto no es... ...cuida que viene un ciclomotor... ...digo un bicicletero... ...hustia... ...el panizo está alto ya, eh... ...hustia, tú... ...tócate la breva... ...mejillones... ...aquí antes que había mar o qué... ...fíjate, eh... ...¿dónde se han venido a comer... ...el mejillón, tú... ...aquí que no pasa nadie... ...vendría alguna pareja... ...y dirías... ...aquí te va a comer el mejillón... ...nunca mejor dicho, eh... ...no se lo tomen a mal, eh... ...eh... ...ahí está la prueba... ...le dijo... ...párcate ahí... ...que para aquí no pasa nadie... ...que te va a comer el mejillón... ...y sí señor... ...porque están vacíos... ...para ahí dentro... ...también... ...oigo... ...ah... ...hay que ver la gente... ...donde le gusta comerse el mejillón, tú... ...tócate la breva... ...está la mejor... ...que me va a llevar para la ensalada... ...el troncho... ...vámonos Rocco... ...ya vendremos luego... ...bueno... ...ahí dejamos el mejillón... ...espero que lo disfrutarán... ...sobre todo eso... ...hay rastros de que sí... ...de que tuvieran un buen disfrute... ...del mejillón... ...acabo de terminar de descargar en Rosendal... ...a lado de Ásterdán... ...y... ...33 grados... ...a ver ahora... ...ahora 31... ...ahí está... ...dónde está... ...que no se ve... ...ahí arriba... ...31 grados... ...y ahora... ...esto es Holanda... ...esto es solo País de Bajos... ...se ha puesto a llover... ...ah sí... ...mira que airecillo... ...yo que estaba... ...con la puerta abierta... ...digo... ...ya verás que fresquito... ...vamos a echar... ...la dormida... ...con el airecillo... ...pero he tenido que cerrar la puerta... ...de este lado... ...que me está mojando todo... ...todo... ...todo... ...está aquí en el aeropuerto de Ásterdán... ...y me he metido... ...por hacerle caso al GPS... ...me he metido una colada... ...de mucho cuidado... ...esto es el parque... ...algo... ...pero dónde voy yo pa' aquí... ...no, no, no... ...yo me he colado... ...no, no, no... ...me he metido... ...en tol mogollón... ...en tol mogollón... ...por hacerle caso... ...al puto GPS... ...en tol mogollón... ...madre mía... ...madre mía... ...la que me... ...por el... ...por no tirar del Google más... ...por hacerle... ...madre mía... ...como está esto... ...ala hijos... ...que me he metido la cagada el domingo... ...muy a la polía aquí... ...ahí va... ...a la polía aquí... ...catastrofa... ...dice... ...el guardiaca... ...digo... ...que estoy dando la vuelta... ...digo... ...sí, sí... ...dice... ...cargo, cargo... ...sí, sí... ...ya lo sé... ...le he visto al final... ...el cartel... ...cuando me he metido... ...me he dado cuenta... ...madre mía... ...como está el aeropuerto de Asterdán... ...madre mía... ...como está el aeropuerto de Asterdán... ...colega... ...a ver... ...ya no le va a hacer caso al... ...al... ...puto GPS... ...será... ...aquí recto... ...digo yo... ...a ver... ...espero... ...sí, sí... ...el aeropuerto... ...el aeropuerto es bonito... ...mira... ...se cago en ti... ...pero claro... ...yo tengo que ir a... ...me cago en... ...calla... ...pues ya he salido... ...ya he salido... ...ese es el que tenía que coger yo... ...American... ...ahí mi América... ...mira aquel que va a despegar... ...vaya enfrente... ...ahí está ahí... ...para cargar algo ahí... ...y aquí el de allá... ...ahí está... ...pasando por las pistas... ...pues bueno... ...ya he salido... ...de donde los pasajeros... ...ay... ...qué líos... ...qué líos... ...por hacerle caso al GPS... ...así de clara... ...así de nuevo... ...aquí las pistas... ...partes de pistas... ...bueno... ...están... ...más atrás... ...por hacerle caso al GPS... ...tenía que haber cogido... ...y haberlo buscado en... ...en... ...en el este... ...en el Google del teléfono... ...tenía que haberlo buscado... ...pero... ...como le he marcado al GPS... ...me ponía ahí... ...y... ...y me ha metido... ...adentro del aeropuerto... ...y yo... ...a ver... ...porque yo... ...claro... ...tengo que cargar... ...pero yo tengo que cargar... ...bueno... ...ahí el policía me ha dicho... ...está dando la vuelta... ...no... ...hizo vete a lo de cargo... ...cargo... ...digo ya, ya... ...si es ahí donde tenía... ...es ahí donde tenía que ir... ...menos mal... ...que no ha habido problemas... ...a dar la vuelta... ...está bien todo bien de alturas... ...y todo... ...porque si no... ...a ver... ...por aquí... ...sí... ...esta es la salida... ...que me pasaba antes... ...por seguir... ...porque... ...me ponía... ...aeropuerto recto... ...aeropuerto recto... ...claro... ...igual que el GPS... ...sí roco... ...sí... ...pero bueno... ...nada... ...ha salido todo bien... ...no he podido dar la vuelta... ...sin problemas... ...claro... ...pero me ponía... ...aeropuerto recto... ...mira el GPS... ...digo... ...ah... ...pues yo me tiro... ...y la cagada Fidel... ...pero bueno... ...no habíamos dado la vuelta... ...nada... ...no ha sido tampoco tanto... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...porque me está mandando otra vez... ...bueno... ...el GPS... ...que ya no le hago ni caso... ...me está mandando otra vez para allá... ...ahí hay aviones dibujados... ...esto tiene que ser... ...la zona de cargo... ...esto tiene que ser... ...a ver... ...buoy... ...joder... ...que abaches... ...adios... ...claro... ...está en frente al aeropuerto... ...pues está... ...alguien pertenece al aeropuerto... ...porque está ahí mismo la torre de control... ...pero claro... ...era por el lado derecho... ...está ahí mismo la... ...estos son... ...ah... ...esto es un hotel... ...esto es un hotel... ...está ahí... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...pero bueno... ...un gajer del oficio... ...lo bueno que he podido joder... ...como estaba el aeropuerto... ...cada bueno... ...claro como el final de... ...mes... ...o sea... ...principios... ...a ver... ...me parece que es aquí... ...a la izquierda... ...vamos a ver... ...eh... ...el Chipol... ...Fui 2... ...el Chipol... ...es el nombre del aeropuerto... ...Fui... ...es... ...zona de aduana... ...no... ...aduanarzol... ...ya me acuerdo en Havana... ...sí... ...me parece que es por aquí... ...el Chipol... ...sí... ...eh... ...Flora Holland... ...el Chipol oeste... ...el Chipol... ...el aeropuerto... ...no sé... ...yo... ...es pa' aquí... ...tiene que ser ahí... ...detrás de las pistas... ...debe estar la nave de carga... ...vamos a ver... ...vamos a verlo... ...más Perihuetos aquí pa' entrar... ...joder... ...que...que...que... ...p..jo'ya no he hecho una entrada directa... ...de allá... ...a ver... ...bueno... ...vamos a ver... ...que tiene que estar apunti... ...to de caramelo... Gracias por ver el video.